Los 5 mejores test para relajarte, descubre la magia del Temain. Me encanta el Matei Games 1 H20 Togo. Este juego de cartas es perfecto para viajes o para jugar al aire libre, ya que las cartas son impermeables y resistentes a los derrames. La baraja es fácil de mezclar y las reglas son simples de entender, lo que lo hace ideal para toda la familia. Además, la caja es compacta y fácil de transportar. He pasado horas de diversión jugando con amigos y familiares, y definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que busque un juego de cartas emocionante y portátil. He probado el juego de fiesta Game of, el batallón de duelos cara a cara con mi familia y nos ha encantado. Es perfecto para todos los públicos, ya que es muy sencillo de entender y jugar. Las cartas son de buena calidad y las ilustraciones son muy divertidas. Además, el juego es muy dinámico y rápido, lo que lo hace ideal para pasar un buen rato entre amigos o en familia. Recomiendo este juego a todos los que buscan una forma divertida de pasar tiempo juntos, y desafiarse en emocionantes duelos cara a cara. Recientemente, compré el juego de cartas 2 de Mattel para mi sobrino de 8 años, y puedo decir que fue una gran elección. El juego es muy parecido al clásico 1, lo que lo hace fácil de aprender para los niños. Además, tiene una baraja específica con dos colores en lugar de 1, lo que lo hace más emocionante y desafiante. La calidad de las cartas es excelente, y vienen en un práctico estuche que se puede transportar a cualquier lugar. Definitivamente recomendaría este juego para cualquier niño en la edad recomendada. Adoro el Pravijunak Remind Adria Edition. Este juego de cartas es muy divertido y cooperativo, lo que significa que no hay competencia entre los jugadores. Cada jugador recibe una serie de cartas numeradas que deben colocar en orden numérico sin hablar entre sí. Es increíble como todos los jugadores sintonizan sus mentes para terminar el juego de manera exitosa. Además, la baraja específica de Adria con hermosas ilustraciones lo hace aún más especial. Lo recomiendo encarecidamente para jugar con amigos y familiares durante una noche divertida y diferente. Hola, he tenido la oportunidad de probar el juego de mesa de Vir BG MBSP Min Buu, y debo decir que me ha parecido excelente. Es un juego de estrategia y deducción que garantiza horas de diversión. El objetivo es descubrir qué personaje se esconde detrás de cada una de las cartas, utilizando pistas y descartando las opciones incorrectas. Me encanta el diseño de las cartas y la calidad de los materiales. Además, es fácil de entender y jugar para toda la familia. Sin duda, lo recomiendo para aquellos que buscan un juego de mesa divertido y desafiante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.